qué pasado listas como están bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal como pueden ver en el título de este vídeo llegué a rey de los duelos con mi mazo dvd post banlist así que vamos a matar dos pájaros de un tiro con este vídeo ya que quería subir el deck dvd post banlist al canal y también quería llegar a rey de los duelos pero logré hacer ambas cosas en un solo vídeo de hecho fue en directo en directo por twitch el día de ayer así que ahora sólo me queda mostrarles las repeticiones pero para las personas que estuvieron en el directo de ayer perdí 23 promos ustedes y yo lo sabemos imagínate perder 23 promos y no volverte loco las 23 promos no fueron ayer esta cuenta ya la he intentado subir incluso desde antes de que empezara la copa case del mes de abril y por fin el día de ayer pudimos completar la hazaña llegamos con esta versión de los dvd el link del deck se los voy a dejar en la descripción y tenemos por acá el deck también en pantalla esta es la versión que utilicé sinceramente me fue bien de hecho la mayoría de las promos que perdían no era por brick era porque el rival habría muchísimo mejor que yo y en 23 mejor dicho como en 15 de esas 23 promos me tocó ir primero entonces era muy complicado poder ganar además de que no todas las promos las perdí con dvd yo creo que con dvd perdí como unas 10 promos otras 10 con peca y como 2 o 3 con block dragon tenemos por acá la versión post valence donde ya podemos utilizar y abusar de las tres copias del contrato oscuro con la puerta queda igual dos kepler y un limo porque si llevamos tres kepler no podemos llevar limo y el limo es tremendo crack nos hace ganar partidas nos hace ganar promos de verdad chicos las partidas son una locura así que les pido que dejen su like en este vídeo que se suscriban al canal y sobre todo que activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo de este canal así mismo les comento importante que me sigan en todas las redes sociales links también en la descripción ya que se viene torneo torneo por discos donde el ganador se va a llevar la bundle de terraformación totalmente gratis comprada obviamente con dinero y bien habilidad del mando del rey de la perdición tres copias del armageddon rey de las fatalidades un limo tres ragnarok un portos dos kepler y un tomás dos tifones tres libros de la luna tres contrato oscuro con la puerta una carta del alma un contrato oscuro con la bruja y un trueque de péndulo esta carta casi no la utilice pero cuando la llegué a utilizar me daba partidas el contrato si lo utilice de hecho me dio una partida de la promo y en el de que extra llevamos un jengis alto rey de la llama el paquete de los fotónicos que es el cifrado el de la hoja cifrado y el de armadura completa llevamos también un rey super de las fatalidades ciclo solamente lo bajo una vez llega entrenador este crack si lo podemos bajar tenemos al número 22 zombiestein que seguramente ahora que llegue de ingir su el orcus de la estrella vespertina voy a quitar al zombiestein para meter a de ingir su y por último sam sanap hot la prisión en el cielo está para esta carta perdón me dio partidas contra sincron se rendían al toque y también me dio partidas contra unos fantomai y contra resonadores también esta carta es buenísima así que vamos a mostrar las partidas que son repeticiones porque les digo si quieren ver en directo en directo a todo color cómo llegué cómo sufrí hasta el último momento por llegar a rey de los duelos tienen el link de twitch en la descripción ahí está resubido el directo de ayer tenemos algunas repeticiones vamos a comenzar con esta que es a la medianoche con 35 minutos vamos a ver esta partida fue contra yugi muto nosotros obviamente de clan got nos tocó segundo creo que aquí es donde el contrato oscuro con la bruja me ayuda a ganar creo venga vamos a darle al rival activa círculo de magia se añade la navegación yo dije para qué navegación pero ya tiene una negación de gratis no la había pensado y ese como el mago lo puedes bajar lo puedes bajar y si la navegación ya es una negación gratis acá otros para intentar negar el rival tira la navegación pero ahora tengo el contrato oscuro con la puerta y ya tenemos en el campo triple monstruo mamadísimo dragón cifrado de ojos galácticos el de armadura completa vamos a destruir a su monstruo para que de una vez haga haga la fusión y vamos a hacer acá al cifrado le destruimos el círculo y colocamos el contrato oscuro con la bruja el rival baja al mago activa su habilidad secretos de magia oscura activa el velo revive a su maga se activa el efecto del mago y de la maga se hace un más dos un mago y otra carta que robó pega se estampa y se rinde porque el rival bueno por límite de tiempo ya saben la vieja confiable pero ahí tenemos una partida donde nos dio donde nos dio win la poderosísima trampa les digo casi no la utilicé pero cuando la llegué a utilizar tanto esa trampa de los DVD como el truque de péndulo nos dieron partidas y si esta es la cuenta de Dark Slayer esta cuenta no es mía le subimos su cuenta a ese crack así que si estás viendo este video Dark Slayer saludos magia de mago y acá nos tocó iniciar a nosotros activo contrato me añado el Armageddon y coloco dos cartas ya tenemos doble de irrupción una es el tifón y la otra es el contrato tenemos por acá contrato nuevamente pero primero Orthros mejor dicho nos añadimos limo y ya tenemos acá al buen Orthros por lo cual ya destruimos el contrato oscuro con la puerta no nos genera ningún problema activamos efecto de limo el rival se rinde porque la carta que tenía colocada se la íbamos a negar fácilmente vamos ahora con esta repe creo que es la misma espero que no creo que si es la misma es que me topé muchísimos pero muchísimos magos está infestado infestado el PP tanto de magos como de héroes también me encontré varios héroes a los héroes si tenía un winrate de 50-50 si me tocaba primero casi siempre perdía pero si me tocaba segundo si podía ganar acá contra Yugi pequeño otra vez pero este creo que no era mago no si era mago ya ven puro mago pero esta es una mano distinta distinta y a la vez similar acá solamente me añado al Ortros coloco dos cartas el rival magia de mago y aquí en este turno el rival ya tiene con que hacer jugada porque tiene el conjurador dimensional decide bajar al mago se lo destruyo activa secretos de la magia fusiona pega tifón a mi magia el rival roba carta coloca acá tenemos que el rival roba carta coloca tenemos el buen limo espiral ya teníamos una negación aquí yo dije creo que ya gané solo va a depender de que es lo que el rival tenga revivimos con el efecto del Ragnarok activamos el efecto le removemos la fusión pegamos y listo no tenía nada lo más seguro es que era Monster Reborn o algo así así que facilito también estas partidas no fueron tan complicadas vamos ahora con esta partida perdí una de las promos en directo con Phantom Knight y luego creí que iba a perder otra vez contra Phantom Knight esta fue contra Synchron vamos a ver la verdad es que el mazo se desenvuelve muy bien si se dan cuenta los Bricks son mínimos aparte de que la habilidad te hace un 80% del trabajo ahora con el contrato a 3 ya es más difícil que Bricks no es imposible porque tienes varios camiones pero ya es muy difícil tenemos por acá a Limo y misma jugada que contra ese mago Armageddon Ragnarok removemos cilindros mágicos y negamos y a Mimir les digo es es prácticamente una victoria absoluta si el rival solamente te coloca una carta porque con el Jengis se la vas a negar vamos con nos quedan dos partidas esta que es a la 1.12 y luego a la 1.27 que si no me equivoco ya es la promo esta partida otra vez contra Synchron me encontré mucho Synchron mucho héroe y mucho mago fue lo que más me encontré aquí llevaba racha de 3 y me tocó iniciar también encontré un par de Trickstar le gané una y me ganó una me añado el Armageddon acá me añado al buen Ragnarok hacemos Limo como no tenía otra escala no quise activar la habilidad dije acá prefiero dejar al al número 68 Sanabhot la prisión en el cielo porque su efecto ya se aplica aunque acá el rival tire bug tire lo que sea se aplica coloca una carta desacoplamos y esta partida se alargó un poco porque creo que nos robe monstruo como en dos o tres robos pero el rival sigue sin poder revivir persecución sincron sincron transportador acá hacia el guerrero de basura facilito level 5 el guerrero de basura no hace nada o sea no puede revivir se trae el sincron de jet hace al guerrero de la carga de polvo de estrellas en defensa Darkhold el Sanabhot sobrevive le tira tifón y se rinde es que el Sanabhot es tremendo tremendo cartón y vamos ahora si a la última partida que es esta de la 1 a 27 chicos casi lloraba en serio casi lloraba porque no podía creer mi tremenda mala suerte no lo podía creer el rival me jugó un poco mal y fue por eso que pude ganar la partida si no es que yo ya estaba vendidísimo mira la mano no fue mala como tal activamos y me traigo a Tomás el sabio normal de Kepler ¿para qué? para robar el contrato oscuro con la bruja activamos la habilidad acá puedo bajar hasta 4 level 8 1 2 3 y por el efecto de Tomás tronamos una escala y nos traemos al Ragnarok ahora hacemos al Giga Entrenador desacoplamos y robamos desacoplamos y robamos y desacoplamos y robamos dejamos doble interrupción el rival abre con Tifón nos queda una interrupción el rival activa ya su habilidad regresa las alas tira la capa antigua y se trae las grebas manchadas normal de los guantes tiro el Book of Moon y el rival lanza prohibida aquí yo dije ya es inevitable que yo pueda ya es inevitable la derrota yo creo que ya no gano el rival baja le voy a ir ya saben siento que aquí cometió el primer error el rival y es destruir el contrato aquí grave error hace al Dark Rebellion y aquí está el segundo error y el más grave activa la habilidad aquí es el error más grave activar la habilidad si no hubiera activado la habilidad me hubiera ganado pero como activó la habilidad por eso le terminé de ganar la partida si no es que imagínate me hubiera dado un coraje porque abrió nivel Dios y ya el rival no me quiso pasar no quiso desacoplar efecto de Kepler negado padrino y revive a su monstruo pero aunque tú pienses que aquí yo la tenía fácil para ganar si y no porque mira lo que va a suceder le destruyo le destruyo pega el rival revive a su exit y tú que dices necesita robar un monstruo con un monstruo tal vez me pueda ganar y mira nada más lo que acaba de pasar a continuación que el rival robó un monstruo madre mía madre mía es que esa suerte no la tiene ni mi prima que tiene trillizos acá hace otra vez su fugada tira destruye a la espada se trae a los dos monos level 4 del cementerio dark rebellion con los guantes tira la capa me pega y acá tenemos al cifrado pero recuerdan que les dije que limo es god y que siempre hay que creer hasta el final pues mira robamos el contrato contrato ragnarok porque ya no podía ser yo péndulo ya había perdido el efecto el kepler removemos este crack y a mimir a mimir y cardíacamente creo que la partida duró como 15 minutos en el stream cardíacamente logramos la subida a king of games y bueno muchachos como les decía esta fue la subida a king of games para mi fue épica los que estuvieron en el stream no me van a dejar mentir es que la subida fue épica porque fue muy muy buena señores bien chicos muchas gracias por quedarse hasta la parte final de este video déjenme saber en los comentarios que opinan ustedes sobre esta subida a king of games les gustó no les gustó que opinan del mazo dvd yo si te lo recomiendo si no tienes nada nada mejor que invertir tu dinero dvd es una inversión 100% recomendada que obviamente hay decks más baratos lo hay hay mejores decks también lo hay pero a este deck le queda mucho soporte y además si le liberan las cartas se vuelve a romper otra vez así que chicos yo los dejo cuídense nos vemos en un próximo video hasta la próxima chau 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 Gracias por ver el video.